Nosotros en esta parte final, un diálogo que siempre que tenemos con Ruxen nos expande porque uno aprende un montón y quiere saber más y tiene un montón de cosas para preguntar desde también las discusiones adentro del feminismo que se han visto un montón ahora con todo el tema de... que a veces uno de muy ignorante pregunta y queda todavía más ignorante no sé, el caso del abolicionismo, todos esos debates que atravesan el feminismo que uno los quiere aprender, fisgoñar y saber, bueno, pero qué es lo que se discute ahí pero hoy la verdad que el tiempo se nos ha hecho muy corto yo no quería, Rux, terminar el programa sin hablar un poco de Graciela la noticia fue una noticia muy fuerte, para nosotros en Cartago fue también muy doloroso Graciela nos acompañó un montón en los inicios del programa y bueno, siempre estaba presente cuando habría que brindar un testimonio y estar ahí y estaba y de repente ya nos encontramos con no solamente el hecho de que no estaba más sino que, bueno, tuvo una enfermedad y todo lo que significó hacia adentro de Neuquén creo que sos la voz hoy que nosotros podemos recurrir para entender a la figura de Graciela y qué es lo que nos dejó bueno, Graciela fue una gran maestra la verdad que si algo le reivindicamos es la capacidad que tuvo de enseñarnos a mí en particular de enseñarme a pensar yo creo que Graciela nos ayudó mucho, mucho, mucho en la revuelta fue clave su presencia para eso, para ayudarnos a pensar pareciera que lo que estoy diciendo es, ay bueno, si las personas piensan no, 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 pero hay mecanismos para pensar que te hacen ser crítica incluso de vos misma o sea, sospechosa, siempre sospechar, sospechar la verdad que es una pérdida enorme yo cuando escucho a compañeras, compañeres y compañeros que dicen bueno, pero está porque su legado es tan importante sí pero yo siento su ausencia de manera contundente y ella además fallece unos días antes de todo este tiempo difícil entonces más de una vez nos encontramos pensando ¿qué haría Graciela si estuviera en este momento acá con nosotras? ¿no? con nosotres es parte de lo que se nos viene y bueno, y fue una constructora también de posibilidades de articulación y de diálogo ¿no? a nosotras también nos ayudó a entender y a pensar mucho sobre las necesidades del pueblo mapuche que digo, una puede acordar en términos generales con ciertos reclamos pero comprender cuestiones de su cosmovisión, de sus sentidos en eso Graciela tenía una capacidad de escucha enorme y ahí armó tanto, tanto diálogo y tanta pedagogía con las compañeras y los compañeros también de las organizaciones mapuches, en particular de la CON pero me parece que todo eso también fue un plus que nos trajo Graciela para pensar las interseccionalidades a veces con Graciela teníamos como, esto es una confidencia si querés pero bueno, teníamos discusiones Graciela y yo éramos muy amigas en términos de amigas políticas nuestra vida se organizó a partir de nuestros compromisos con el feminismo con la educación pública pero también teníamos diferencias y creo que esas diferencias nos hacían potentes a las dos y parte de esas diferencias era que a veces ella planteaba cosas yo le decía, Graciela, esto no tiene ningún nivel de concreción no, no, no y a la larga le íbamos encontrando el nivel de concreción de algunas cosas que ella me planteaba yo la extraño, la extraño muchísimo la extraño porque fue parte de mi existencia porque en mis últimos 20 años bueno, fue la relación más importante que yo tuve en mi vida una relación de amistad política y de compañera de andanzas y también de mi desarrollo como activista ella fue parte de eso como hay otras maestras en mi vida pero ella como la fundamental así que creo que nos hemos perdido a una enorme compañera y yo la extraño mucho pero a la vez también hemos aprendido muchísimo con ella y me quiero quedar con eso eso es lo más importante, por supuesto y la hemos pasado muy bien también esa imagen de las dos en la comisaría esa noche que las amedrentaron que les querían quitar las cosas que las hicieron ir fue también una creo que una imagen imperecedera también para toda como que ustedes han armado una caja de herramientas para cualquier joven rebelde que necesita empezar a tener un pequeño arsenal y ahí uno yo me quedo con esa imagen porque como uno laburo en lo audiovisual le da mucha pelota a eso y esa imagen de las dos ahí juntas, trabadas como si fuera un scrum de rugby frente a un enjambre de periodistas que se habían acercado pues eso fue a la madrugada recuerdo ya estaba acá y que la policía las amedrentó lo que le hace siempre a todos los militantes populares pero creo que esa imagen es como una caja de herramientas como diciendo bueno, por ahí puede venir la cosa cuando necesites aprender y saber de dónde emanar para sacar más ideas organización sobre todo una rebeldía sí, en esto que traes pienso que parte de lo que hacía o que hizo de nuestras relaciones que cuando estábamos en momentos así de acción si querés o de ese tipo de acciones ninguna dudaba de la otra siempre había como mucha confianza y encarábamos la cuestión de la misma manera recuerdo que ese día parte de lo que nos quisieron hacer fue sacarnos fotos hacernos entrar de manera individual a sacarnos fotos que de frente que de perfil y nosotras nos negamos dijimos no vamos no solo que no nos vas a sacar no vamos a entrar ahí y eso fue un escándalo y ahí tuvieron que llamar a un fiscal porque no nos dejábamos sacar fotos después con la revisión física fue lo mismo nos decían que teníamos que pasar de a una les dijimos que no que nuestro derecho era estar juntas y todo eso después lo pensábamos y se lo contábamos a las compañeras de la revuelta y las compañeras que también habían estado en la actividad pero que fuimos lo suficientemente inteligentes en ese momento para decirles váyanse que no se den cuenta salgan de acá córranse ¿por qué? porque nosotras también sabíamos que teníamos tenemos otro lugar digamos en relación a este tipo de ataques trabajos consolidados un lugar institucional como tenía Graciela siendo autoridad de la Facultad de Ciencias de la Educación digo no es lo mismo ataques a esas personas así que van ocupando determinados lugares que lo que le pasa a un joven que detienen en el barrio que amedrentan que torturan ¿no? y vos fíjate que eso fue una noche así que terminó a la madrugada pero nosotras nos vio alguien en la calle y enseguida movió para que se levantara gente en la comisaría para no dejarnos solas de verdad que fue un evento que nos sorprendió de la capacidad que hubo rápidamente de convocar también y eso y eso de alguna manera también muestra los sostenes ¿no? y y lo que fuimos armando en estos años me parece porque es parte de eso bueno te agradecemos un montón nosotros queríamos aprovechar este ratito que estábamos hablando para también sumarnos a a ese recuerdo y ese homenaje que le queríamos hacer a alguien que estuvo muy presente en el programa y que bueno nosotros también fue muy rápido y creo que parte de lo que fuimos haciendo con Graciela en todo este tiempo la revuelta y ella ahí tuvo otra vez un papel fundamental fue la posibilidad de mostrar que nuestro hacer acá también tiene que ver o fundamentalmente tiene que ver con una disputa por los sentidos y en eso de una disputa por los sentidos es volver a definir todo el feminismo o los feminismos tenemos que tener esa capacidad de volver a definir todo porque los términos con los que se han definido las cosas son términos asentados en los racismos en la misoginia en el heteropatriarcado bueno como volvemos a definir todo para redefinir las existencias muchas gracias Ruth fue una charla amorosa siempre cuando uno está con Ruth no solamente no deja de aprender sino que también se deja llevar la charla prácticamente hay que sentarse a escucharla y a seguir difundiendo todos estos materiales dentro de las medidas en las que nuestro humilde espacio siempre lo permite nosotros nos vamos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago hasta entonces el año 2010 un año donde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tuvo como una de sus focalizaciones que en las universidades se pidieran por el tratamiento y gratuito y gratuito y gratuito